Más información y en el reclamo de las farmacias a las obras sociales, de las obras sociales a las farmacias, y en esta pelea entre dos partes hay gente que se ve directamente afectada y son las personas que necesitan de la atención. Y en este caso vamos a hablar puntualmente de una situación bastante complicada que están atravesando los padres de Santi, ya hemos hablado en varias oportunidades de distintos inconvenientes que se le genera para la gente que necesita insumos o medicamentos en forma permanente. Vamos a hablar con el papá de Santi esta vez, está en línea Ángel Pedicino. Ángel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, buen día a ustedes, ¿cómo les va? Muy bien. Buen día. Ángel, bueno, esta situación que se está dando con la demora en los pagos de las obras sociales a las farmacias termina teniendo una consecuencia para ustedes directa e inmediata, que es la falta de insumos. Claro, Andrea, es lo que yo siempre les digo cuando voy a las farmacias. Hace un tiempo, les comentaba a Tito recién, de 180 pañales que tienes anti-autorizados al 100%, me entregaban menos cantidad. Bueno, más o menos nos fuimos acomodando, fuimos haciendo los tirados. Ya ahora la última vez, ya era cosa de dos meses, me dijeron que no, no me entregaban nada. Pero bueno, yo aunque sea, conseguí, primero compré por Mercado Libre, finalmente pagándolo, después en una farmacia cuando Santi, fuimos el 15 de diciembre a sacar el seso de las dos piermitas de la operación que le hicieron, conseguí una farmacia en La Plata, pagué 63.000, 104.000 pesos la diferencia, me traje 168 pañales, pero el tema sigue siendo resolverse. Nosotros estamos en el medio del conflicto de la obra social y los farmacéuticos. Pues yo entiendo a los farmacéuticos que la obra social no le paga, porque vaya a saber dónde va a parar la plata de los afiliados que hace 60 años que pagamos, yo por ser hijo de maestra, calcula que hace 60 años que pago yo más, que no me puedo cambiar la obra social porque soy rehén de la obra social, que la provincia no te deja a ningún afiliado moverse de la obra social y nos descuenta religiosamente todos los meses de sueldo. ¿No es cierto? Pero estamos en el medio del conflicto entre las farmacias y la obra social. Es triste porque, a ver, estos nenes no tenemos por qué andar mendigando y ojo, y te quiero aclarar algo, Andrea, yo no estoy pidiendo que me llame gente queriendo donarme ni dinero ni pañales para nada y por favor eso recálquenlo. Yo eso no lo quiero. Yo quiero una solución entre la obra social y la farmacia para que yo pueda ir, yo hace 16 años que va a cumplir Santi, que venimos mes a mes siempre con algún tema. Primero los acompañantes terapéuticos, ahora por suerte, por suerte, un mes, pero bueno, con un poquito atraso, pero no tanto como antes, se ha regularizado, las autorizaciones en nuestro caso vienen más rápido. Yo destaco la labor de la gente de Ioma acá de Pehuajó, de Ioma, del local que está en la avenida Perón, ¿eh? Aclaremos bien. Destaco la labor de la gente esa que yo estoy seguro que si fuera por ellos, tendríamos todo hacia el toque como corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema acá es que no se soluciona el tema entre las farmacias. Ioma no paga, el gobierno de la provincia no interviene, no interviene porque es parte del problema, ¿no es cierto? A la obra social, no sé cuándo se va a regularizar, por suerte, bueno, por suerte uno, a ver, no me jacto, pero haciendo algunos, primándose otras cosas, bueno, puede ir solventando el gasto de los pañales. Espero que paren el tema de los pañales, que no se sumen otros medicamentos que son muy costosos. Y Andrea está hablando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. André, te vuelvo a repetir, y esto no lo hago solo por mi hijo, por Santino. Esto abarca a muchísimos damnificados, y los nenes que más precisan son los que estamos teniendo problemas. Si vos vieras en los grupos que estoy yo, de los reclamos de Ioma, de Gran Buenos Aires, todo es tristísimo. Y vos ves, también, ¿viste? No escucho medios nacionales, televisivos y todo, a ver que quieran que se investigue el tema de Ioma. Están todos muy callados, eso te duele un poco, ¿viste? O sea, el reclamo este va para todos, y por todos. Y te vuelvo a repetir, no estoy hablando con ustedes para que me vengan a ofrecer pañales, no, 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 no. Yo quiero que las cosas sean como corresponde. Es una solución de fondo. Oh, exactamente. Como corresponde. Y no quiero escuchar también respuesta estúpida, ¿viste? De politiquero, ni nada. No, no, porque no me interesa. Estoy por arriba de todo eso, ¿me entendés? Yo quiero soluciones de fondo. Hay niños con discapacidad que no le pueden estar negando la cobertura de algo. O buscar la posibilidad, bueno, a ver, trato de conseguir, te lo hago a los pañales, a ver cómo podemos arreglar, te lo anoto en tu cuenta, te espero un poco. Eso ahí, hay lugares que compras en más de 20 años. Y me han tenido que esperar, a veces, con la cuenta, sí, y agradecido. Pero por lo menos dármelo por finales y, mirá, vení, te conseguí los pañales, pagame una parte, andá pagándomelo. Pero ni siquiera esto, se suma a la obra social, que no actúa como corresponde, no actúa debidamente como corresponde a los otros problemas. Así que, bueno, en eso estamos. Por eso hoy publiqué algo ahí en el Facebook. Y, bueno, ninguno lo que pide, a ver, por lo menos ahora, que me diga, bueno, mirá, pagame una parte, el idioma me paga esto, pagame la otra parte, o ir consiguiendo no, ¿viste? No es lo normal, pero bueno. Y te repito, André, no quiero que nadie se solidarice económicamente. Sí, 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 es claro. Quiero que esto se difunda y se hagan los reclamos en todos los medios para ver qué pasa con idioma. Y después le van a echar la culpa a los médicos, le echan la culpa a él, le echan la culpa al otro, el otro lo echa. No nos interesa a nosotros, estamos en el medio. Si han muerto nenes esperando autorizaciones con discapacidad, si han muerto gente grande, si han muerto docente, no puede ser. Pagamos de que nacemos una mutual de la que somos prácticamente esclavos porque no te queda otra. No digo que no se haya utilizado y no haya respondido en su momento como corresponde. Sí, eso está bien también. Pero bueno, creo que hay temas que se tienen que solucionar, ¿viste? Son muy dolorosos y preocupantes. Hay remedios costosísimos, André, hay remedios costosísimos. Pero bueno, así estamos. Ojalá esto se escuche, se difunda y se trate de dar una solución al problema, ¿viste? Y ojalá alguien me diga, bueno, mira, Ángel, te consigo los pañales, me los pagás, no hay problema, pero te los consigo. Claro, porque no es solamente que no te lo cubre la obra social, no conseguís directamente. Mirá, si yo me pongo el Mercado Libre, no te digo la marca ahora, ¿no? Sí. El Mercado Libre está, yo los compré, siguen estando, me salen algo de 50.000 pesos, o salían, ¿viste? 50.000 pesos los 80 pañales. Bueno, ahora justo hoy, hoy sí, hoy pagué los que compré otra vez, o sea, los que compré en la farmacia en La Plata los tuve que pagar de contado y así estamos, ¿viste? No tiene que ser así, no tiene que ser así. Te vuelvo a repetir, la gente de IOMA de acá, de Pehuajó, no de IOMA región, ¿eh? No de IOMA región, porque no ha movido nada y no quiero que salga después el director a defender lo indefendible ni a decir cosas que no son como lo he hecho en otras oportunidades, porque somos pocos y nos conocemos mucho, como dice el dicho. Las chicas y las personas de acá de IOMA, en la calle Perón, si es por eso tendríamos todos solucionados, se mueven, está todo bien, yo agradecido porque uno, claro, tantos años uno va y te atienden, bueno, preferible que no que vengas loco, pero no, si es por eso estaría todo bien. El tema es de IOMA, provincia y las farmacias. En la operación de Santi la tuvimos que pagar porque el traumatólogo no trabaja por IOMA. Y después, varios temas, ¿viste? Y es complicado, es complicado, y no tendría que pasar, no tendría que pagar. Ojalá esto se solucione pronto y ojalá haya una auditoría, una intervención, alguien tiene que poner, no sé si incluso es competencia del gobierno nacional, pero ya cuando hay fallecidos, hay tanta irregularidad, alguien tenía que tomar carta en el asunto, ¿no? Es lo que me parece, André. Ángel, decías, el personal de IOMA a nivel local trabaja muy bien, ¿tuviste oportunidad de hablar con Salazar, de pedirle su... No, no quiero tampoco. No, no quiero porque, a ver, no vas a hablar con algo que no te va a dar soluciones, André. No alguien que no, 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 nada, nada, ¿me entendés? No quiero ni entrar en polémica, ni quien lo llamen a preguntarle porque, nada, no me interesa. Si tiene algo que hablar o algo que venga y lo hable personalmente conmigo, no me interesa porque salen en los medios de decir sandese, mentira, y uno no tiene que andar desmintiendo y no, ¿para qué? No, 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 sí, me dijeron, anda allá, llevo una nota, no, ¿para qué? ¿para qué? Si siguen en nivel provincia, todo, y para más de justo y por ahí tener alguna reacción no deseada por todo esto que se viene, 16 años de arrastre, todo, no, 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 para, no, no me interesa, no me interesa. Mirá, yo siempre digo, qué lindo, qué fácil y qué país tendríamos si se resume esto, que cada persona haga lo que le corresponde, cada persona ejerce el rol que le fue asignado y que le corresponde así, al pie de la letra, y ahí se nos acaban todos los problemas, André, no habría nada de problema, ¿viste? Y no tendríamos que tener esta conversación, pero bueno, la cosa no es así. André, yo les agradezco, no sé si tenés alguna pregunta. No, 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 está bien, es clarísimo y venimos acompañando el reclamo de ustedes como padres desde siempre. Te vuelvo a repetir, no quiero ni preciso que nadie me venga así, de ángel, de dono, pañales, ni plata, no. No, 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 es un reclamo para que las cosas funcionen como corresponde. ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Cómo me pueden ayudar? Sí, reclamando, hacerse escuchar la gente. Hay gente, por ejemplo, yo no tengo llegada a periodistas como los Leuco, como Feima, pero me gustaría que toda esa gente se entere, porque a ver, por ahí escribí y no te da molillas. Que salga, que hable de todo este tema, nadie hable nada, están pisados, algo pasa, ¿no? Andrés, les agradezco muchísimo el tiempo que me dieron para expresar nuestra preocupación en nombre de mi hijo. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan muy feliz año, Andrés. Ojalá sirva para difundir esto y que de una vez por todas las cosas empiecen a funcionar como corresponde. Abrazo enorme y a disposición, como siempre. Dale, muchísimas gracias a vos, Atito. Y bueno, y ojalá que la gente que escucha haga eco del reclamo y lo difunda. Gracias, que tengan buen día, Andrés. Igualmente, hasta luego. Ángel Pedicinos es el papá de Santino y está reclamando por esto, ¿no? En el inconveniente entre obras sociales y farmacias, Santino no consigue sus pañales y sale en una fortuna. Ángel Pedicinos es el papá de Santino y está reclamando por esto.